Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy Yasmín y hoy les mostraré cómo usar dos pinturas para dar color al repujado. Usaré pintura vitral y pátina. Es fácil de hacer. Puedes ver más detalles de este proceso en el enlace de la descripción de este video. Bien, lo primero que tenemos que hacer es elegir el diseño que repujaremos. Yo elegí un diseño pequeño o mediano. Este dibujo lo pasaré al papel mantequilla. Es un papel especial para calcar. Con una mano sujeto firmemente el papel mantequilla y con la otra comienzo a delinear por encima del diseño. Yo uso un portaminas, pero también puedes usar un lápiz normal o un lapicero. Una vez terminado, corto el papel calcado al tamaño del diseño. Recuerda hacer este paso con calma para que te salga igual. Después de esto, elijo la cara principal del metal. Para saber cuál es el derecho, simplemente coloco mi dedo frente a la lámina y comparo el reflejo de ambos. Si en uno se ve mejor refinido el dedo, ese será el derecho. Luego, coloco el diseño en un papel mantequilla y lo sujeto bien con cinta adhesiva. Una vez que esté bien sujeto, coloco el aluminio sobre el vidrio u otra superficie dura. Tomo el punzono estilete metálico y comienzo a delinear sobre la línea con la otra mano y de la misma forma sujeto firmemente la lámina. De esta forma, delineo desde el medio hacia afuera. Luego, compruebo si ha marcado volteando la lámina. Este paso, como el del principio, siempre hacerlo a nuestro ritmo, sin apuros de preferencia. Porque la línea en el aluminio debe ser clara y firme. Después de tener todo el diseño marcado sobre el aluminio, usaré el marcador o texturador dentado, que también se le llama ruletero. Y con esto, marcaré las líneas decorativas sobre una parte del diseño. Sencillamente, dejo deslizar este marcador y de inmediato obtendré líneas punteadas o pespuntes. Este paso siempre lo hago sobre una superficie dura, para evitar que se hunda. Pero si aún así se deforma ligeramente la lámina, simplemente lo alisamos con el esfumino grande o con una pata de cabra. Y continuamos marcando. Terminado lo anterior, recién comienza el perfilado simple. Si has visto anteriormente mis videos de repujado, sabrás cómo hacerlo. El perfilado simple siempre se trabaja en una superficie blanda y luego en una dura. Se usan ambas intercalándose y, para terminarlo, lo alisamos con la pata de cabra. De esta forma, se hace cada parte pequeña o grande del diseño. Una vez listo lo anterior, pasamos a repujar. El repujado siempre se hace sobre una superficie blanda. En este caso, estoy usando un microporoso grueso. Con un esfumino, voy siempre de menos a más, deslizando la herramienta sobre el aluminio, para que éste vaya tomando forma que queremos. Siempre prestar atención a este paso, pues un descuido y podemos romper la lámina, si presionamos mucho. Así que, cada cuanto, voltear y comprobar su tamaño. Si crees que falta más, vuelves a presionar de poco a poco, hasta donde dé el metal. Al final, perfilamos los contornos, para dejar plano a su alrededor y, además, para que se vea muy bien definido. Después de este paso, podremos rellenarlo. Muy bien, ahora que tenemos la mitad del trabajo hecho, ahora nos toca pintar el repujado. Pero antes de esto, debemos limpiar y sacar lustre a esto. Para ello, yo usaré un limpiador de metales. En este líquido, lo coloco en un papel o paño limpio que tengas. Solamente coloco un poco de limpiador y comienzo a frotar delicadamente, hasta que llegue por cada lado del repujado. Si tengo otra pieza repujada, esa también lo limpio de paso. Luego de esto, doblo el paño o papel, o también puedo usar uno nuevo, y comienzo a lustrar todo el repujado hasta que se vea el brillo del metal. Listo el paso anterior, es hora de aplicar pintura. Comienzo con la pintura vitral. Esta vez usaré un color frío, como el violeta, para pintar. Solamente tomo un poco de pintura con un pincel redondo, también puede ser uno más grande, y rápidamente doy brochazos de pintura por todo el diseño del repujado. Siempre tomo la pintura de poco a poco, para evitar que se demore mucho en secar. Inmediatamente después, tomo un pedazo de papel y retiro el excedente, frotándolo ligeramente hasta donde quieras llegar. Es decir, si no quiero mucha pintura, frotaré un poco más, y si es al contrario, solo basta con sacarlo de arriba. Si prefieres un color más intenso, entonces puedes volver a aplicar una nueva capa de pintura. Yo decidí poner más color en los cuatro semicírculos grandes, así que me enfocaré más en esa zona. De nuevo, después de pincelar, retiro inmediatamente la pintura para que no quede demasiado fuerte. Así hago con cada una y otra zona que quieras resaltar. Esto lo dejo secar para... Esto lo dejo secar todo un día para continuar con lo siguiente. Para terminar y después de comprobar que está seco la pintura vitral, ahora es momento de pintar con la pátina. En sí solo lo usaré para envejecerlo. Tomo un poco con la brocha o pincel y rápidamente esparzo todo por cada parte del repujado. Esto para que llegue hasta el mínimo rincón de él. Si me falta, agrego un poco más. Siempre hacerlo de poco a poco y después de cubrirlo todo, y froto como el paso anterior. Retiro todo el excedente de pátina para que se pueda ver el color de abajo, el violeta. Si veo que necesita un poco más, puedo agregarle de a pocos y retirarlo inmediatamente. Luego de esto, lo dejo secar por un día y lo corto con un calador. Al final queda un color intenso como el violeta, envejecido o vintage. Esto lo puedes hacer también por partes, pero deberás trabajar con más cuidado para no ensuciarlo. Gracias por verlo. Si te gustó este video, puedes suscribirte a mi canal o también puedes visitar mi blog en donde subo nuevos tutoriales. Y también puedes seguirme en las redes sociales.